¡Hola amigos! ¡Estamos en The University! Y hoy tenemos Proyecto Salva a la Atalaya Amigos, tenemos una atalaya Que está a punto de ser derruida Tiene 71 puntos de salud De los 400 que debería de tener ¡Ay Dios mío! ¿Por qué? ¿Y Bobal? ¿Hikichi? ¿Se puede ir al infierno? ¿O a su casa sin trabajo? Hoy tenemos el proyecto de ¡Salva a tu atalaya! ¡Sí amigos! ¡Hay que salvar a Hamichi Y su puesto de trabajo! Gracias a él nos defenderá de lobos que nunca matará De invasores que nunca verá Porque siempre pasarán por otro lado ¡Uy! El proyecto es ¡Salva a la atalaya! De hecho a esto le he puesto ¡Piorizamos! Vale, una vez acabo ya de ingeniero ¿Por qué? Porque en esta zona no tengo nada Y se me va a destrozar todo Luego también he puesto otra por aquí Que igualmente me viene bien para toda esta zona que estamos teniendo aquí Ya acaban de acabar Por lo que acabo de ver Una bomba de agua de estas Así que perfecto Tres nagues han muerto ¿Por qué? No lo sé Pero han muerto tres nagues ¿Por qué mueren los nagues? ¿Se hacen mayores? ¡Pues claro que se hacen mayores! Bueno, en el día de hoy recordar Salva a la atalaya No, no nos iremos muy lejos Hay elecciones Tres candidatos Pero que no se nos olvide 65 de vida ¡Salvaremos a la atalaya! Es que me da que no, ¿eh? Así entre tú y yo me da que no Bueno, tenemos por aquí cabañas de mensajeros Uy, como las casas ¿Cómo van avanzando, niño? ¿Cómo van avanzando? A ver, a ver, a ver Así una gente que pueda transportar cosas Rápido, 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 rápido Tú, que nunca te pones enfermo Y tú, que siempre corres para todos lados No lo he encontrado Pero sé que eres tú Este Ahí lo tenemos ¡Sí, señor! Rápido, por favor ¿Me podéis acabar esto? Sé que está lejos ¡Ojo! Mira, mira cómo va el cazador por el oso ¿Cómo cazan a los osos? Va con una ballesta, ¿no? Ojito ahí con la ballesta, ¿eh? Apunta Decide que no Siente dentro de los árboles Cuidado que los osos ponen trampas en los árboles Estás en su territorio Va detrás del oso Atento Le mira fijamente Está controlando Van dos, van tres Espera a sus colegas Te acorralan A la de tres ¡Fum, fum, fum, fum! Madre mía, por favor Hay que mejorar esa puntería, ¿eh? Ojito El oso ni se ha enterado El oso cavernoso Los tres pensando ¿Alguno lo ha dado? Yo pienso que no Puede ser otro flipado Y este está diciendo A ver Seguro que ninguno lo ha dado Voy a mirar Se acerca Comprueba que no Efectivamente Ven que son más malos que el hambre Y dicen Habrá que intentarlo de nuevo Y efectivamente Ahora sí Lo celebran Y sí Han cazado un oso Hoy es un día feliz Para los cazadores de osos Bueno, pues nada Volvamos a lo nuestro ¿Cómo va esto? La atalaya ¿Cómo vas de vida? Ojo Ojo Que Himamó Se está viendo Hipercalis Ha dicho Yo abandono Aquí se caiga Lo que se caiga Pero que no me pille encima Pues nada Se va Y terminamos una investigación Así somos nosotros Atleto Actualización Tenemos otra por aquí Este está mejor Aguanta más tiempo Sin problemas Va perfecto Pero ¿Cómo vamos? Vamos Vamos lento, ¿eh? O sea Le hemos dado a priorizar esto Por Dios Priorizármelo 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 Bueno Pues vamos a echar un vistazo A cómo está cambiando todo esto Porque creedme O sea Esto está cambiando De una velocidad Que no os podéis ni imaginar Sí A tope Que la acabo de dar a tope ¿Esto significa que la torre Va a caer antes? Sí ¿La vamos a poder salvar? Yo creo que no F en el chat En los comentarios Más bien Bueno Dicho esto Vamos a ver Caballos mensajeros Van a tope Ojo al parquecillo, ¿eh? Con un niño aquí perdido Ah, bueno Sí Ahora ya Al estar en la hora de tu door Han cambiado mucho De las apariencias No, de los trajes Y llevan ya como más sombreros O alfombras ¿Vale? Esta lleva una alfombra a la cabeza Se pensará que es una alfombra mágica Vete dos a ver ¿Qué suena por aquí? Y ojito a las casas Vamos a ver por dentro de las casas Bueno, las casas por dentro Siguen siendo de piedra, ¿eh? ¿Eh? De Universo Las casas cuando mejoran Bueno Eh, eh No es que tiene pa' mí, ¿eh? Eh, eh Vamos a ver una casa más grande ¿Habéis visto alguna vez una casa voladora? Pues ahí la tenéis La casa Tudor voladora No tiene cimientos No tiene dónde caerse Es todo pedazo de bug, ¿no? Así entre tú y yo Es una residencial De dos pisos Por dentro sigue siendo todo de piedra No me hagas caso, ¿eh? De Universo A ver si mejoramos los interiores Y cambiamos la imagen Por cierto Eh, no No me deja dejarlo de aquí Dale, dale Eh, ¿qué me proponéis? Estudios acelerados Te lo compro De hecho va a 76 puntos al resto Con lo cual No hacía falta ni que yo tocase nada Bueno La atalaya se me va el garete Por favor, ¿podéis construirme? Ahí, ahí Rápido, rápido, rápido Venga, va, 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 va Mensajero, no Aquí Es que no va a llegar a tiempo O sea, vamos a ver Me va a tocar poner otra atalaya Y lo sabes ¡Uf! Ha vuelto jamichi ¡Himobal! ¡Hijamichi! A ver Estás defendiendo el terreno Así me gusta Ojo, los cazadores Que han venido por el lobo Así me gusta, chavales Cuidado con los lobiños Y tú podrías haber lanzado una lanza o algo ¿No? Digo yo Bueno Dicho esto, visto esto Madre mía Madre mía, madre mía Si es que cabezca Ojo Lo que sea, lo que sea Déjame ver Déjame ver Que esto está temblando ¡Terremoto! ¡Madre mía! ¿Aquí cuántos viven? No es por nada Pero si se mueve así la casa Por una pareja Los vecinos Tienen que flipar Ojito con los vecinos, ¿eh? ¡Vámonos! ¡Mírales qué grandes! ¡Uf! Yo me voy que llueve Ah, pero yo te voy a hacer la compra Venga, pues nos vamos Y ya está Y así crecen los niños En The University ¿Esto qué es? Las torres Que podemos mejorarlas, ¿no? Sí Podemos mejorarlas Y hacer que no se hundan En la miseria Por favor ¿Alguien puede terminarme esto? Ya la cabaña de ingenieros Que se nos va a ir el capítulo Y el pobre se va a quedar Si... Se va a quedar Si... Es que lo estoy viendo 29 de salud ¡Hamichi! Intentarás recordar tu nombre Y volverte a poner en una atalaya ¡Himboval! ¡Hikichi! ¿Qué nombre le pone, loco? ¿Qué nombre le pone? Bueno, vamos a seguir viendo Cómo está cambiando el pueblo Tenemos la energía Solo de uno Faltaría el otro Tenemos aquí A ver Los porteadores Estos, los mensajeros Y van con carretillas Van solos Van... ¿Cómo le gusta a la peña Llevar alfombras en la cabeza, eh? Seguro que ahí dentro Llevan contrabando Hacerme caso Vale, aquí van Esos son los cazadores Que bombes de caza Vamos a seguir viendo Oye, por cierto Terminé de construir No, tampoco Tampoco la han terminado de construir ¿Para qué? O sí O no O sí Que hay un chaparrón Ahí, aprender en el colegio Este Sí, 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 sí Lo aprendimos ya Con lo cual va guay ¿Y cómo va esto entonces? Bueno, lo tengo aquí Cuatro Cuatro y cuatro De hierro vamos bastante bien Ciento veintinueve Con lo cual no está nada mal Así que... Si yo le doy a ampliar ¿Le salvaremos la vida? Mejorar No haciendo nada Yendo a beber Perfecto Daremos tiempo con eso A que la cabaña de ingenieros se acabe Y salvemos la atalaya Se acerca un invierno frío, crudo y duro ¿Qué es esto? ¿Te viene tormenta de aire? No Si paramos unos bolinos No hace falta Bien, se ha ido a beber Yo creo que Jimobal se lo está oliendo, ¿vale? Jimobal se lo está oliendo Y... Otra residencia A mí se hace una casa aquí al lado Pues que sepa que vuestra seguridad Se va a ir al carete Bueno, pues nada Ahí va Bueno, vamos sacando piedra Vamos sacando madera Me gustaría comerciar Con los otros poblados Que se supone que ahora Se podría comerciar Nosotros... Uf, cómo está creciendo, ¿no? Vale, estamos en neutral Y dices Vale Quiero... Quiero... ¿Eh? ¿Pete es fe? Quiero comerciar Pero como... Cabaña de ingenieros ha completado No me lo puedo creer Aún no sé cómo comerciar con ellos Venga Vamos Cabaña de ingenieros Rápido, 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 rápido Mételo un nugget Este mismo Eh... Eh... No Si está trabajando, ¿no? Por Dios A ver ¿No tenemos nugget sin trabajo? Venga Y... Y tú también No sé a quién se ha metido Porque ha sido un poco a grosso modo Pero ¿Cuántos nuggets tenemos ahora sin trabajo? Agricultor ¿Por qué sale agricultor primero y no me salen los trabajadores? Digo yo Pregunto No sé Bueno, pues se supone Que hay dos No Porque ahora no me lo quiero organizar bien Ah, porque está esto puesto ¿Y por qué estaba eso puesto? Si no lo he puesto nunca En la vida Vale Ahora sí, ¿no? Ahora sí Ahora sí, hombre Ahora sí Perfecto Lo tenemos Bueno Como vais viendo ya Más o menos os habéis dado cuenta De que el impacto Va cambiando poco a poco Vale, aquí tenemos Asignamos a todos La producción de hierro La vamos a duplicar Tenemos el tema de la criminalidad muy bajo Muy bien El nivel de felicidad está muy alto Muy bien La atalaya de la... En fin Estaba cantado La atalaya Ha caído La atalaya que estaba aquí Como podéis ver Ya no está Esta es la casa que estaban haciendo al lado Se intentó No pudo ser Así que ahora podemos probar Y poner otra Esta es la zona montañosa Que yo me imagino Vale Ellos están aquí, ¿verdad? Sí Están aquí Y si vienen van a venir por este paso estrecho ¿Podrán cruzar este trocito de ahí? Supongo que sí, ¿no? Porque este viene por aquí Y este va a ser de ellos No, este es de los míos Trabajador Recolectando recursos Muy bien Bueno, da igual De todas maneras vamos a poner por aquí Lo que viene a ser Una atalaya Defensa Atalaya Ahí estamos Listo Listo Listo, listo, listo Ok Y me vais a priorizar Este ¿Por qué priorizarme este? Porque como ya se han construido estas bombas Poco a poco se van a caer Si no las mantienen Así que por favor Dale cañita, ¿vale? Dale candelita Que la cosa queda bonita Tenemos 510 de agua Vamos a pasar otro invierno crudo y duro Aún no hemos resuelto el tema de la agüita El tema de la agüita 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 El tema de la agüita No está resuelto No, 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 no No, no sé dónde voy Tengo la tormenta encima Y no sé dónde me voy Ojo Ojo Tormenta Ojo tormenta en la nieve, ¿eh? Menuda nevada nos está cayendo Es que necesito Necesito este tipo de materiales No sirvéis un mañana Ahí van los mensajeros Ahí van los mensajeros Esto es como los de correos Igual que nieve Haga sol Lleve O no te puedas mover El caso es que el material Tiene que entregarse Sí señor ¿Cómo va esto? 294 de 300 Agüita Pues venga A mejorar todos los Todos A mejorar todos Punto Producción Lobos 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 Espera, espera, espera Espera, espera Espera Almacenes Venga Mejorame los almacenes Todos los que tengas Lobos 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 con nieve Es que no le voy a ver, tú Vamos a dar la alarma Vamos a dar la alarma Porque Van a hacer el agosto Los lobos Con este pedazo de tormento No, no les veo Bueno, bueno, bueno Menuda tormenta Está currada la tormenta, eh No veo un pimiento, loco Ya estamos Han muerto dos nagues Venga, chavales Que no estéis como para pasar Un invierno crudo y frío Además, si os metéis en los bunkers No gastéis tanta agua Me acabo de dar cuenta De eso Las 340 Estamos ingresando ahora mismo Siguen gastando 530 Porque el gasto no cesa Y tenemos 158.000 Eso sí, tenemos 158.000 de agua, eh Ahí amansado Digo yo que dará para aguantar un inviernico Uf Y este invierno es largo, eh Estamos a menos 5 grados Tenemos un total de 243 nuggets Que se dice pronto, eh Se dice pronto No, esto no quería verlo yo Esto 244 Acaba de nacer otro Pepitas desempleadas 98 O sea, tengo 98 tíos Que no están haciendo Nada Que repartan Que se muevan Que lleven cosas Que construyan Pepitas educadas 99 O sea, que tengo que Unas 145 Que no están haciendo ni el huevo Pepitas educadas requeridas 19 O sea, que tengo 19 Solo con estudios Pepitas lesionadas O enfermas 2 Solteros 111 ¿Por qué la mitad de la población Casi está soltera? Juntarse Juntarse Creyentes 69 Bueno, si los mantengo Total, como vamos con el estatope No hay mucho problema Vale, ya ha pasado la tormenta Lo que no veo es a los lobos Ha fallecido una pepita Tienen problemas con el agua Estos están enfermos Se van a casa No se van a casa Ven, salir de casa Venga, salir de casa Ir a pasar frío Reduzcamos un poco la población 239 ¿Cómo caen como chinches? Ojo Ojo lobos en la montaña Y el oso, ¿eh? Uf, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, 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 bueno Que aquí se han liado con los lobos Ha muerto un cazador ¿Quién era? Mokishu Tiene el nombre de Mokishu Afeskok Esto va por ti, amigo Bueno, pues Efectivamente Se van llevando los muertos Ahí lo tenemos Se han llevado dos, ¿eh? Y los lobos han caído Bueno, pues parece ser que las defensas Sí, vale Pensé que eran tíos muertos también Vale, las defensas parece que van mejorando ¿Vale? Van mejorando, es cierto O sea, ya Eh, pero esta vez me han venido un puerto ¿O no? No, yo creo que me han venido por la misma zona O no, no lo sé Estoy dudando ahora ¿Han venido por el mismo lado? ¿Por la misma montaña? Si yo lo tengo así Normalmente venían por aquí arriba ¿Y aquí están todos los muertos? No O sea, que han venido por otro lado los lobos ¡Qué pendejos! Vale, vale Ojo, no tenemos nada que investigar Dos nagedos han muerto Ley de vida Vale, por la parte de abajo lo tenemos todo hecho La parte media ya está bastante completita Y nos falta el tier final Ok Bueno, va rápido la cosa Entonces Toda esta zona ya lo tenemos hecho ¿Qué nos falta por aquí? Un ministerio de energía Vale, vamos a poner el ministerio Y vamos a empezar a delegar ¿Vale? Sobre todo para el tema del agua Y cosas así A ver qué es lo que me hacen Entonces mi idea es Ojo, tenemos que elegir Ciencia del orden Uf, ya tenemos que elegir Y el ministerio de defensa ¿Ve estás no menos ministerio? Pues acaso Vale ¿Alguna vez has hecho algo oscuro? ¿Creador? Bueno Aunque puede ser bastante divertido Cuando lo haces Bueno, a ver Esto era básicamente Construir una prisión O un centro de rehabilitación La prisión tiene un problema Que se llena, se llena, se llena Y se llena Y la ciencia de la paz Se llena Le rehabilitan Pero le sueltan Con lo cual es un nage Que puedo volver a recuperar Puedes ayudar a tener La oleada de esta adolescencia Venga, vamos a Vamos a abogar Un poquito por lo que viene a ser Eh El cumplimiento de la ley ¿No? Centro de rehabilitación Centro de rehabilitación Cuidado si eliges uno Pierdes el resto Quiero rehabilitarles Yo confío en mi nage Mi nage Los mejores Yo confío en ellos Venga, ya está Me he vuelto atrás Ya le he dado Y si no, es que me arrepiento y tal Ah, pues lo puedo quitar todavía Pues a ver Venga, hasta que no lo investiguen Podemos cambiar de opinión ¿Vamos a hacerlo? No Bueno, ya está Esto es de una Bueno, madera tengo suficiente Piedra tengo Que ni te cuento Cuestión Necesito que vaya más rápido Con el tema de las construcciones De piedra Y de madera De madera Inmediatamente va un poquito más bajo Pero bueno Ya tengo muchísimo gas Vamos a ampliar los almacenes Que están bastante petadillos Vamos a echar un ojo a los almacenes A ver, aquí tengo uno 300 de 300 Con lo cual vamos a empezar a poner más almacenes Vale, ahora construyo lo otro Pero De momento Más almacenes Más almacenes Porque los necesitamos Vale A ver A ver La próxima zona de expansión Puede ser alrededor de esto Para el fondo ¿No? Y por aquí Hacia el desierto Porque por aquí Tengo un lago enorme O por aquí también Vale Pues vamos a expandirnos Por aquí abajo Que parece que hay mucha gente Lo malo es que seguimos quitando árboles Eh También te lo digo Seguimos quitando árboles Que Que quieras que no Pues Si hay que tener el hueco Para los bomberos Y para los Bueno Se nos lía Se nos lía Tengo que mirar el cementerio Que cubra bien todo Vale Dos almacenes más por ahí Vamos a ver Que nos había desbloqueado esto Seguridad A ver Teníamos los bunkers Teníamos las atalayas La torre meteorológica El hospital La cabaña de cazadores Y las comisarías Que gastan Tres de electricidad Diez de agua Y Y reducen el crimen En dos puntos Vale Y luego a su vez No van a servir No solo para eso Sino también para Controlar un poquito El Es que ¿Dónde metimos todo esto ya? Es que es el problema de siempre Que ya no Ya no hay hueco Y en invierno Que se ve menos Pues apañamos ¿Sabes? Ya apañamos Voy a buscar un hueco Por ahí Entre medias de algo Me gustaría poner una Por aquí abajo Porque siempre que se Forman alborotos Con la gente Suelen venir aquí abajo A romper las bombas de agua ¿Sabes? No tiene otra cosa que hacer Que quitarse su propia agua Son así de listos Uf chaval Voy a encontrar un hueco En la vida En la vida Pues venga Que estén calentitos Vamos a asegurar La zona eléctrica A ver si me puedo mover Un poquito más para acá Me gustaría más Vale Por aquí Para que pongan ahí La zona eléctrica Vale Hay uno en esta zona Una comisaría por ahí Dos me han quedado empalmado Lo pasa La vida sigue Otro por aquí Para que esta zona sea súper segura Eso es Un parque y una comisaría Para que se sientan súper seguros Vale Y una comisaría por aquí ¿Por qué? Porque si vienen los lobos Nos vienen muy bien Si vienen a atacarnos Nos vienen muy bien Y porque es una zona muy buena Para seguir expandiendo Dicho esto Va bastante bien A ver No quiere me interesa esto Esto tampoco Y los nages han muerto Pues ya están Fuera De una Ok Aquí que están construyendo Una residencia Pero en plan Tocha no Ojito eh Ojito Que tienen todos los materiales Recordar que de hierro Vamos muy bien Mira como construyen ¿Eh? Como construyen aquí Se me pasa el tiempo En este juego Es increíble O sea es que Mira que sombrero me lleva Este De bufón Ahí lo llevas Si señor Que grandes son En esta edad Bueno Pues acabéis de flipar Como se construye Un Un mega edificio Porque Padre mía Otra torre en el medio Si ya no te caben más No hagas más Que no te caben más ¿Cuántos de aquí? 1, 2, 3, 4, 5 A ver ¿Y cuántas torres se han hecho? Porque aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 torres O sea 3, 3, 6, 7, 8, 9 Perfecto Bueno Construcción completada Ahí estamos Vamos a despedirnos con el nabo Que no es quien fue al lavabo Sino quien ha palmado Que uff Oh Y pobrecillo No pudo salvarlo ¿Este es Lavo? No Lavo estuvo aquí Y murió aquí en el hospital Vino con toda su buena intención Y ahí va Lavo Su voto Se lleva a Lavo Si queréis que ponga nombre al Yo que sé Me gustaría estar ahí en la serie Y queréis saber que es de vuestra familia Y demás Puedo ponerle nombres y apellidos Se lo puedo cambiar ¿Queréis ser un mensajero? ¿Queréis ser un policía? ¿Queréis ser un bombero que aún no tenemos? ¿Queréis ser el que está en la atalaya? ¿Queréis saber de tu vida en los Nuggets? Póngelo en los comentarios Yo quiero ser fulanito Me gustaría ser el pescador Me gustaría ser un día el alcalde No lo sé Ponedme en los comentarios Y veremos a ver como os podemos introducir Y veremos que es de vuestra vida aquí en The Universe Mientras esto va creciendo y expandiéndose Vale No sé Se me ha ocurrido la idea así De repente La he soltado Así que ahora Si me lo ponéis en los comentarios Os podemos ver por aquí Que es de vuestra vida Así que espero que os haya gustado Seguimos avanzando Seguimos mejorando Ya Si os fijáis Si lo miramos así Esta perspectiva Aparte de muchos iconos Para Para mejorar las casas Ya vais viendo Que esto va tomando otra forma De cuando empezamos con cuatro piedras Aquí en el centro Ojito Porque ya se ven edificios altos Ya se ven edificios decentes Casas enormes Tenemos que construir Por cierto que lo iba a hacer hoy Pero es que se me va Venga Vamos a Aguanta un poco más Venga Siempre empiezo a despedirme Luego siempre hago otra cosa Sigo despidiéndome Y hago otra cosa Y luego al final me acabo yendo Es increíble Pero cierto Vale Vamos a ver una cosa Tengo que poner el mega ayuntamiento Que dices ¿Y dónde pones el mega ayuntamiento? Y yo que sé Si va a ser un sitio Donde va a quedar todo un mundo mal La gente Vale Vamos a poner Venga Expandámonos por esta zona El mega ayuntamiento Va a estar aquí Rodeado de árboles Ala Ya está Ahí lo tienes No va más Caballón de ingenieros Lo cubre todo de momento Si, si, si La cabaña ya está aquí Todo te lo cubre Te lo digo yo a ti Bueno Recordad una pequeña F Ponerme en los comentarios Por Por Higumovici Vale De apellido Higumovici Que estaba aquí Pero dejó de estar Ojito con los lobos Ojito con los lobos ¿Eh? Ojito con los lobos Bueno Recordad Ponérmelo en los comentarios Ponérmelo donde sea Ponérmelo donde queráis Haced lo que os dé la gana Darle like Suscribiros Si no lo estáis Porque si estás viendo esto Porque te gusta Y yo me voy Adiós